Buenas, en este vídeo os voy a explicar un fenómeno que los pilotos conocen muy bien. Se trata de las fuerzas G. Las fuerzas G no solo suceden en la Tierra, ya que son fruto de una aceleración. Así que los desarrolladores de Frontier han dado en el clavo al incorporar esta mecánica en el juego. Es algo que he descubierto hoy. El problema es que ha sido en medio de un combate, así que es mejor que vayáis prevenidos para que no suceda a vosotros porque me ha sorprendido y encima era un PVP, así que adivinad el resultado. Bueno, las fuerzas G son fruto de una aceleración. En este caso, explicándoos un poco, existen dos fenómenos que los pilotos sufren. Una es la visión negra y otra la visión roja. La visión negra ocurre cuando el piloto está realizando una maniobra en la que está ascendiendo a una velocidad muy elevada. Realiza un giro hacia arriba, muy brusco, y eso hace que la sangre del cerebro no logre llegar completamente y por lo tanto el piloto comienza a perder la visión y a sufrir un desmayo. Y por otro lado está la visión roja, que es al contrario, es un descenso muy brusco en la que las fuerzas G tan elevadas hacen que la sangre se agolpee en el cerebro y que por tanto los ojos inunden de sangre y el piloto lo vea prácticamente todo rojo antes de perder el conocimiento. Cabe destacar que el cuerpo humano está más preparado para resistir la visión negra que la visión roja. Es decir, es más complicado que el cerebro se quede sin sangre que el cerebro se llene de sangre completamente. Entonces esto también lo han plasmado en el juego. Es complicado que te dé una visión negra, pero cuidado con los giros hacia abajo porque son los que pueden conseguir que os suceda esto. ¿Y qué es lo que va a pasar en el juego? En el juego va a suceder lo siguiente. Nos vamos a poner a esta velocidad para realizar la zona azul. Lo que conseguimos es el mejor giro posible. Tengo todos los pips en motores, así que voy a realizar un giro brusco hacia abajo. ¿Veis cómo se apunta y arroja? Y pone excediendo los límites de fuerzas G. ¿Esto en qué se traduce a nivel de jugabilidad? En que, bueno, si no sabéis, ahora ya sí lo sabéis, pero si os pasa y no tenéis ni idea, os va a desconcertar completamente. Y segundo, os cancela el giro. Voy a repetirlo otra vez para que lo veáis. Voy a tirar hacia abajo. Y aquí, ¿veis? Pierdo lo que es el giro, ya que llego al límite que puede soportar mi personaje de fuerzas G. Entonces, ya sabéis, para prevenirlo simplemente, pues evitad hacer giros bruscos. De todas formas, solo va a pasar con naves ágiles. En este caso tengo la Eagle. Lo he tuneado un poco para que tenga bastante velocidad. Y seguramente en medio del combate tuve que realizar un giro brusco y sucedió esto. Y como me apilló de imprevisto y no calcule bien hacia dónde me dirigía, pues acabé muy mal. Pero bueno, ya lo sabéis, la verdad es que me ha sorprendido un montón que Frontier, los desarrolladores de este juego, hayan incluido esto. La verdad es que está muy bien ese realismo añadido a este juego. Y nada, hasta el próximo vídeo.